¿Qué dijiste? Tú habías roto con Lorenzo. Sí, es que sabes, es algo... Vamos a comadrear un poquito aquí. No quiero fingir, no quiero echar mentiras, no quiero decir o que la gente piense que lo hice por promoción. Sí, nos comprometimos, sí me pidió mi mano ante toda mi familia. Fue un momento que cuando vean el reality show van a ver que fue un momento tan hermoso, un momento que me esperaba. Y fue un momento muy feliz, pero pues pasan cosas. Y es difícil estar en una relación. Y imagínate, estando en este medio es más difícil. Y él está, pues, los dos estamos en este medio. Es cantante y la verdad, sí lo quiero mucho. Le tengo mucho cariño. No tengo nada malo que decir de él. Al contrario. Pero es difícil, es difícil. Y cómo te sientes? ¿Cómo tú te sientes? Hay días que sí estoy como bien y digo lo que quiera Dios, que sea, que quedan las manos de Dios. Hay días que lo extraño. Hay días que me siento un poquito como, ahorita me acabas de decir, que tengo como que mandarle bendiciones. A veces sí como que me molesto, porque pues digo, ay, yo tenía, yo quería, tenía tantos planes para nosotros. Y pues cada pasa, cada, ¿cómo se dice? Cada cosa pasa. Y pues obviamente me entra como el coraje, pero digo, no, no, no. Ok, you just have to have peace, porque luego pues eso también no me hace feliz. Y te pregunto, ¿tú crees que pudiese haber la posibilidad de que hubiese una reconciliación? Si hubiesen ciertas cosas que tuviesen que suceder, pudiese haber una... Definitivamente. Oh, claro. Sí, porque hay amor. Y yo no me... Lorenzo, ¿estás escuchando, chico? Póngale, tag him, mándenle este Facebook Live también, por favor. Ponte pilas, Lorenzo. Tag him, tag him. Mira, y si yo... Pérate, comparten la transmisión. comparten. Lorenzo está en tema. No, es que sí, hay amor, hay cariño. Es como siempre lo he dicho, es mi mejor amigo. Pero pues hay ciertas cosas que sí siento como que he has to, I don't know, que se pongan las pilas, ¿no? Ahora estoy honest with you, Lorenzo hizo likeable. Como que él es, como que he's a sweetheart, él es bien likeable. Y te pregunto, tu mamá, ¿qué tú crees cómo le hubiera caído Lorenzo a tu mamá? Como persona le hubiera caído muy bien. Eran amigos, eran muy buenos amigos, mi mamá y Lorenzo. Yo de hecho lo había conocido hace mucho a través de mi mamá y lo quería, mucho a mi mamá Lorenzo. Yo creo que le hubiera preocupado un poquito de eso de que anda en este medio y es músico, ¿verdad? Pero Lorenzo es otro tipo de persona y no sé, yo tengo su bendición, siento. Aunque tu mamá quería lo que quieren todas las mamás para las hijas, un abogado o un doctor. ¿Por qué no te cases con un doctor, mija? Uno que no tenga hijos, por favor. De verdad, mi mamá. María María. María María. María 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 María. Gracias por ver el video.